¡Aplausos! 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 Será sentido en realidad Si llego el alma, si llego el alma de eternidad Si llego el alma, si llego el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que salvó mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Toca bonito a ti Y esto es un homenaje para el cacique de la junta Diomedes Díaz No quiero volver a ver lo maluca en mi camino Distancia que nos separa, me hiere Sufro el olvido Es muy cierto que la noche es tan larga En mi despegue Rayito de la mañana, tú sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi cara Amigos que me conocen me dirán Qué es lo que pasa en tu interior Tú eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota lengua que estás sufriendo por un amor Se nota lengua que estás sufriendo por un amor Y ve Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que saluda mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancia Y mi sombra quedará Y aquí el amor 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 Muchas gracias muchachos Gracias Aplausos Vía Ecuador Para Katy Barreto Estamos en vivo En vivo y en directo Para todo el país Y nos vamos Para el más reciente ganador De Latin Grammy Jorge Celedón Te queremos Gracias